¡Feliz día apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4292 para este viernes 12 de agosto. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que puedas disfrutar nuestra aplicación y su cursal web. Atentos ganadores de nuestro sorteo Dorado 4292 de este viernes 12 de agosto. El número es 3715. Verifiquemos. 3715. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!